Hace hambre y se sufre. Este es el lema de algunos conductores y propietarios de buses colegiales que desde el mes de marzo no reciben ingresos. Este miércoles, más de 300 de estos vehículos protagonizaron una caravana pacífica en diferentes puntos de la ciudad capital, como la avenida Ricardo J. Alfaro, calles de el corregimiento de Calidonia y la Cinta Costera, lugar donde estuvieron estacionados. Sí, más que todo, bueno, recalcar que es una caravana pacífica, haciéndole un llamado al gobierno de que estamos aquí, de que tenemos necesidades que aún no podemos cubrir y lo que buscamos es un acercamiento, un acercamiento para buscar una solución a los diferentes problemas que ya hemos presentado en los diferentes comunicados que se han hecho con los medios de comunicación. ¿Estás reunido con autoridades de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre? Hasta ahora no tenemos ningún tipo de acercamiento con ninguna de las autoridades, es por eso que se da la necesidad de hacer un llamado de atención y lo hacemos con esta marcha pacífica que hemos hecho el día de hoy. Claudia Arauz es una de las voceras de los propietarios y conductores de los buses colegiales. Piden al gobierno que les dé una opción para operar y obtener ingresos, mientras se reanudan las clases presenciales, las cuales están contempladas en el bloque 5 de la nueva normalidad. Nos vamos a dirigir a nuestras casas a esperar pues que el gobierno se haga sentir en cuanto a la preocupación del gremio del transporte. ¿Pero qué se están solicitando específicamente? ¿Bonos o que se le dé una opción para poder trabajar? Porque las clases están en uno de los últimos bloques. Exactamente, la preocupación nace más que todo de eso. Entendemos que por el tema de la pandemia, pues la salud de los niños es primero. Sin embargo, nosotros estamos en uno de los últimos bloques de activación y lo que buscamos es que el gobierno nos dé un subsidio y si no puede ser un subsidio, pues un mecanismo de trabajo donde nosotros podamos generar nuestro sustento. Al cierre de esta nota, ninguna entidad había emitido un comunicado sobre la petición de los propietarios y conductores de buses colegiales. Nosotros arrancamos en marzo con las clases regulares y a los 15 días se suspendió el... A los 15, 10 días ya se dio la suspensión de clases y desde ahí hasta la fecha nosotros no hemos recibido ingresos y de hecho hay compañeros que ni siquiera le ha salido lo que es el Vale Digital. Si no reciben respuesta en las próximas horas por parte del gobierno, ¿qué acciones van a tomar? Bueno, en consenso de todos los gremios de transporte de Panamá nos reuniremos para entonces tomar nuevamente otras medidas de presión para que el gobierno nos tome en cuenta. Más que todo lo que queremos es un acercamiento. Yo soy Linda Abran y estas son imágenes de Carlos Figueral.